Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una sorprendente vuelta de eventos en el mundo de las celebridades turcas, Zemre Arda ha anunciado recientemente un importante paso en su vida personal. En un emotivo y público gesto, Arda ha hecho una solicitud inesperada a su pareja, Gokberky Griega LDRM, revelando su intención de casarse. Zemre Arda, conocida por su participación en varias producciones exitosas, ha mantenido una relación estable con Gokberky Griega LDRM, otro destacado nombre en la industria del entretenimiento turco. La noticia de su compromiso ha sido una sorpresa tanto para los seguidores de la pareja como para la prensa. Durante un evento reciente o una aparición en redes sociales, Zemre Arda sorprendió a todos al hacer pública su solicitud de matrimonio. En sus palabras, Arda expresó su profundo amor por Y LDRM y su deseo de pasar el resto de su vida a su lado. Gokberk, hemos compartido muchas cosas juntos y nuestro amor ha crecido cada día más. Quiero dar este paso y formalizar nuestra unión. Quiero casarme contigo, declaró Arda, según los informes. La propuesta de Zemre Arda ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de sus seguidores y la prensa. Los fanáticos han expresado su alegría y felicitaciones para la pareja, que ha sido muy admirada por su relación amorosa y duradera. Este anuncio ha añadido un toque de emoción al ambiente del entretenimiento turco, con muchos esperando ansiosos los detalles de la boda y el futuro de la pareja. Gokberk Y LDRM, conocido por su talento y su trabajo en varias producciones televisivas, ha respondido con entusiasmo a la propuesta de Zemre. Aunque los detalles exactos de la respuesta de Y LDRM y los planes de boda no se han divulgado en su totalidad, la noticia ya ha captado la atención de los medios y ha generado un gran interés entre los seguidores de ambos. Este anuncio marca un nuevo y emocionante capítulo en la vida de Zemre Arda y Gokberk Y LDRM, y promete ser un tema de conversación importante en los próximos meses. La pareja continúa siendo un ejemplo de amor y compromiso en el mundo del entretenimiento turco, y sus fanáticos están encantados de acompañarlos en esta nueva etapa de su vida juntos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.